Ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo mi Dios, sana las heridas que están en mi corazón Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito Donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor Y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones Derrámate Señor Paseate Jesús, paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Paseate Jesús, paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Bautízame Señor, bautízame 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 Espíritu Santo, porque estás aquí, porque en este momento de mi vida tú me acompañas, me renuevas, me restauras. Gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad. Gracias Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Cuando quieras llorar, llora. Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida. Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar. Sientes angustia o depresión, miedo, soledad. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afróntalo. Es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar, o queremos tranquilizarnos. O tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores. Cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar. Llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona. No vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona. Lloras simplemente porque necesitas hacerlo. Porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse. Sácalo. Libera tu corazón en este momento. Para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor. Siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo, como si lo pudieras sentir frente a ti. Y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte. Si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado para que te permita vivir. Solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora. Llora. No contengas tus lágrimas. No las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? ¿Te cansas? ¿A veces sientes que ya no puedes vivir? Siéntelo. Siéntelo. Pero deja fluir ese sentimiento interior tuyo. Déjate llevar a través de este canto. Que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo. Recuerda que hay alguien que nunca te abandona. Y ese alguien que te dice en este día de hoy, si quieres llorar, llora. Confía en Jesucristo. Confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientes que no puedes. Cuando te sientas solo. Cuando te sientas solo, escucha esta canción. Y si quieres llorar. Y el mundo te ha robado. Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrarás tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llora Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Que no estoy solo Porque tú me acompañas Y tú me elegiste desde la creación Para estar aquí Estoy aquí Porque tú quieres que esté aquí Tú me elegiste para estar En este pedazo De este planeta En este pedazo de tiempo Y en la familia Que me ha tocado estar Te alabo Señor Te alabo Y te bendigo Aún en mi dolor Si estás en este lugar Y vibra tu corazón Y sientes tristeza De ser pecador Es este tu día De ser del Señor De cambiar tu vida Recíbelo No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí Esto dice la palabra de Dios Con amor eterno te he creado Eres precioso a mis ojos Antes de que tú nacieras Yo ya te conocía Antes de haberte formado En el vientre de tu madre Yo te amaba Con amor eterno te he creado Te formé en lo secreto Te tejí en la profundidad Y te formé a mi semejanza Jesús de mi vida Jesús de mi amor Ven cambia mi vida Te ruego Señor No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Hermano Hermano Hermana Es importante también Desprender del corazón Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está Que se ha ido Pero ahora es importante Desprenderlo del corazón Si es una persona La que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa Por la cual hayas perdido Primero visualiza La imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira Entregándole tú a Él Aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones En este momento En sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme Lo prestado Gracias por haberme Hecho sentir Que alguna vez Me pertenecía Pero ahora Ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento Lo desprendo De mi corazón Y de mi vida Agradeciéndote La gran oportunidad Que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición Que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo Lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo Lo alcanzo En tu divina misericordia En tu amor Quiero Tú me prestas Tú me prestas tu corazón Señor Yo podré hacerlo Sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento Ese corazón Divino Y maravilloso Y poder decir A mi enemigo Aquella persona Que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho A ti mismo o a ti misma No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste muchas veces Que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús Que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz En el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón Primero de que puedes hacer Las cosas en el nombre de Jesús Dile Dile continuamente Que en Jesús Lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano Ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que estar convencido Primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante Que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites De tu mente Y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante También acercarte A quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabio saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Dilo desde lo más hondo De tu corazón Todo lo puedo en Jesús Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le entregó a su hijo único Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino tenga vida eterna Y Cristo vino al mundo A darte vida nueva A darte una vida de gracia He venido al mundo Para dar vida Y vida en abundancia Jesús quiere que tú Recibas esa vida Recibela hoy En el nombre de Cristo Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba En medio de la prueba Que tú me da fortaleza Que tú veniste a mí Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti Nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme a tu corazón precioso Y a sentirte Cada día más Cerca de mí Hoy puedo entender Que solamente tú tienes Palabras de vida eterna ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes Palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna Hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio de las sombras De mi vida Te alabo Te bendigo En medio de mi soledad Y de mi angustia Te alabo Y te bendigo En medio de las cosas Que no puedo entender Te alabo Y te bendigo Bendito seas mi Señor Porque yo sé Que tú no permites El mal Si no es para sacar De él un mayor bien Por eso Te alabo y te bendigo Por lo bueno Gracias Señor Quiero acercarme Quiero acercarme a ti Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Ven a mí Si sientes paz Ven a mí Si no puedes más Venid a mí Venid a mí Venid a mí Venid a mí Los cansados Ven a mí Si triste estás Ven a mí Si quieres hablar Porque nadie más Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo A ti Porque nada Me puede cansar Porque es mucho Lo que quiero Oidar Suenaré Las llagas De tocar Porque yo Podré Apartar De ti Tu soledad Venid a mí Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Venid a mí Si sientes paz Venid a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Los cansados Venid a mí Si triste estás Venid a mí Si quieres hablar Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo A ti Porque nada Me puede Cansar Porque es mucho Lo que quiero Y dar Sanaré Las llagas De tu hogar Porque yo Podré Aparejar De ti De soledad Con los brazos Abiertos Por ti Y para ti Yo estoy Eternamente Te amo Venid a mí Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Ven a mí Si sientes paz Ven a mí Si no puedes Si no puedes más Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo Te amo A ti Porque nada Me puede Cansar Porque es mucho Lo que Quiero Y dar Sanaré Las llagas De tu hogar Porque yo Podré Apartar De ti Tu soledad Porque yo Podré Apartar De ti Tu soledad Gracias porque le das Sosiego a mi alma Porque puedo sentir La calma En el vacío De mi soledad Gracias Espíritu Santo Espíritu de Dios Porque hoy puedo Sentirme plenamente En tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo Causa a mi vida Gracias Señor Hermano Hermana Yo quiero Hacerte recordar Una cita Bíblica Donde Jesús Dice Mira que estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y me abre Entraré Y cenaré Con él Y él Cenará Conmigo Si tú le abres En este momento La puerta De tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente Tú puedes Abrirle A Jesús Si tú quieres Que en este momento Tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús Cuando Jesús Llegó a Jericó Y se encontró Con Saqueo Y Saqueo Abrió su puerta Abrió su vida Abrió su corazón Cambió su vida Saqueo Cambió la perspectiva Porque Jesús Llegó a la vida De Saqueo Cuando Jesús Tocó Donde la Samaritana La Samaritana También cambió Su vida Todos aquellos Que han abierto Su corazón Han cambiado Y tú puedes Cambiar en este momento Y ser diferente Mira que estoy A la puerta Y llamo Te dice Si alguno Oye mi voz Y me abre Entraré Y cenaré Con él Y él Cenará Conmigo Es una cena Donde solamente Caben dos personas Jesús Y tú Solamente Te invito A que en este momento Tú visualices La imagen de Jesús Allí en tu corazón Allí en lo más Sondo de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Ábrele las puertas De par en par Ahora imagínate Que este Jesús Entra hasta Esa mesa Donde solamente Cabe Él y tú Nada más En esa cena Para dos personas Jesús quiere Declararte Su amor Mira a un Jesús Apasionado En voz De San Juan De la Cruz Decía Cuanto más El alma humana Busca a Dios Mucho más Arde Dios En deseos De salir Al encuentro De su amado Si tú Ardes en deseos De encontrarte Con él Él tiene un deseo Mucho más grande De encontrarse Contigo Mira a este Jesús Apasionado Mírale a los ojos Tócale Sus manos Jesús Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé Clavar en esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado A lo largo De tu vida En los momentos Tristes He estado Contigo Y en los alegres Estoy junto A ti Ni un momento Te he dejado Ni te he perdido De vista Y en ocasiones Hasta te he llevado En mis brazos Cuando tú No podías Andar Hoy solamente Quiero declararte Mi amor Mi amor Por ti Es más grande Que cualquier Carencia O necesidad Que tú Pudieras Tener Si tú Pudieras Mirar Todas las Constelaciones Los astros Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Leerías En ellos Un poema De amor Que escribí Para ti Te amo Te lo digo En el verde pasto En la suave brisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti En cada momento Desde el momento En que fuiste Engendrado En el viente De tu madre Yo ya pensaba En ti Como ahora Y cuánto había Anhelado Encontrarme Contigo Cara a cara Y tomar tus manos Para decirte Que te amo Que estoy contigo Y tú Estás conmigo Este Jesús Apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón A él Y dile Que desde hoy Tienes un nuevo amor Que desde hoy Tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declárale tu amor También a él Porque es un Jesús Que está apasionado Por ti Es un Dios Que te ama Profundamente Que te ama Íntegramente Tal y como eres Que no importa Lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor Por el amor Por el amor Porque Dios es amor Él responde toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A él es a quien debemos Todas nuestras plegarias Nuestra soledad Nuestro silencio Nuestra vida misma Haz de tu vida Una oración Él quiere renovarte Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones De tu parte Él no hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra en ti Renuévate en él Recréate en él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que él Ha hecho en este momento En tu vida Hermano Hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén Alabado seas ¡Exaltado seas mi Señor! Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas Alabado seas mi Señor Bendecido seas orunion Bendecido seas, bendecido sea Bendecido sea Bendecido seas, bendecido młodá Bendecido y sentidies Bendecido Cuando quieras llorar, llora. Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida. Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar. Sientes angustia o depresión, miedo, soledad. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afróntalo. Es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar o queremos tranquilizarnos o tranquilizamos a otras personas diciendo ya, ya no llores, cuando quizás lo más adecuado es decirle sí, llora. Llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona, no vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona. Lloras simplemente porque necesitas hacerlo. Porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse. Sácalo. Libera tu corazón en este momento para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor, siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo como si lo pudieras sentir frente a ti y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte. Si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado para que te permita vivir. Solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora. Llora. No contengas tus lágrimas. No las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? ¿Te cansas? A veces sientes que ya no puedes vivir. Siéntelo. Siéntelo. Pero deja fluir ese sentimiento interior tuyo. Déjate llevar a través de este canto. que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo, recuerda que hay alguien que nunca te abandona. Y ese alguien es Jesús, el que te dice en este día de hoy, si quieres llorar, llora. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, cuando te sientas solo, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado, un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Cuando te sientas sola, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola, cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado, un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, siéntelo. con ganas de llorar, confía en Jesucristo, y cuéntale tus penas, cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida, piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tu, y el mundo te ha robado, un poco de felicidad, llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma, también Acepta tu realidad. 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 Acepta tu realidad.